La batalla de Gag y Magag es una profecía bíblica que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39. En ella, se describe como un gran ejército liderado por Gag, un príncipe de la tierra de Magag, atacará a Israel. Ezequiel describe a Gag como un líder poderoso y arrogante que se reunirá con un gran ejército de naciones para atacar a Israel. El ejército de Gag estará formado por muchos pueblos y grandes naciones y vendrá de los extremos de la tierra. Ezequiel 38, 7-8 El ataque de Gag a Israel será repentino e inesperado. Israel estará indefensa y tranquila en ese momento y no estará preparada para la invasión Ezequiel 38-11. Sin embargo, Dios intervendrá para proteger a Israel. Él enviará un terremoto, una plaga y una lluvia de fuego y azufre para destruir al ejército de Gag, Ezequiel 38, 19-23. El resultado de la batalla será la destrucción total del ejército de Gag. El propio Gag también morirá y sus restos serán comidos por las aves y las bestias, Ezequiel 39, 4-12. La batalla de Gag y Magag es una profecía importante en el judaísmo y el cristianismo. Se cree que es un signo del fin de los tiempos y que precederá al regreso de Jesucristo. En el Islam, la batalla de Gag y Magag también se conoce como la batalla de Yahu y Mag. Se cree que será una batalla apocalíptica que tendrá lugar al final de los tiempos. En la tradición judía, Gag y Magag son figuras míticas que representan a naciones o pueblos enemigos de Israel. En la tradición cristiana, se asocia comúnmente la batalla de Gag y Magag con el Armagedón, que es el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal antes del fin del mundo y el juicio final. Además, en la interpretación religiosa, esta batalla es considerada como un evento apocalíptico que precede al retorno de Cristo y al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.